Aquí dice, Minimal True, en la posición de misionero se puede ver como sus deditos de sus pies se contraen. Eras son las chidas viejas. Ahí te das cuenta, cuando ya se van a venir, es muy rico eso. ¡Qué olas! Esa bandita que tranza, bienvenidos a un videazo más. Estamos acá trayéndoles un nuevo videito, que como ya lo vieron en el título, ya de morbosos, luego aquí sí le picaron, ¿verdad? Una y varias de tu cocina la piensan y todo, pero como son remorbosos aquí, luego, luego, click me, my. Y aquí nos encontramos, bandita, en este videazo que voy a hacer para ustedes, para puro adulto. Los reyes del hogar que nos acompañan, ahí les voy a pedir que se nos retiren. No, les recomendamos discreción, ¿no, mis santos? Se les recomienda discreción porque vamos a leer todos los comentarios, no todos los comentarios. Vamos a leer los comentarios de las famosísimas películas de los Tres Taches, de las películas que repiten tres veces la antepenúltima letra del alfabeto. Así es, bandita, vamos a estar viendo los comentarios de, no porque le llaman a algunos chavos, para evitar ser censurados, algunos chavos, y Luisito comunica, ¿no?, que no está tan chavo. Pero aquí vamos a andarlos leyendo, mi gente, porque sí, ustedes, uno nada más entra ahí a esas páginas, entra, se pone a ver, hace lo suyo, que te gusta cosa de un minuto más, un minuto más a más tardar. Y ya uno ya termina, cierras la página y a continuar con tu día. Te sales del baño público de la gasolinera y a continuar con tu jale de repartidor de gasolina. Así es como uno las aplica, pero nunca nos detenemos a ver que estos videos, este arte, este séptimo arte dedicado a la pasión y al amor, tiene comentarios en los videos. Así es, efectivamente, creo que muchos ya lo han visto, muchos ya lo han notado, muchos quizá que ven este video ya hasta han comentado. Igual ya hayas aquí tu comentario en el video, pinche viejo cachondo. Y nosotros vamos a hacer a la tarea de encontrar algunos videos que tengamos por aquí, la mayoría o principalmente mexicanos, y a leer los comentarios que tengan esos videos. Así que ya para qué le hacemos más a la mamada, que las mamadas aquí van a estar a la orden del día. Vamos a iniciarle mi gente, e iniciemos a leer los comentarios de estas películas pornochas. ¿Tú has comentado en esas madres? No, no lo que he comentado, güey. ¿Tú? Yo no lo he comentado. ¿Sí? ¿Pero grosero o normal? No, es que hay videos que los separan como en cinco partes, güey. Ajá. ¿Reclamaste? ¿Exigiste tu derecho, güey? Y duraban como dos minutos acá, donde le dije, no mames, pócalo junto. Que se cuesta diez minutos, güey. Aquí estamos en esta página famosa por todos nosotros, el YouTube negro. Esta página que al inicio tiene el número 16 romano y luego dice deos. Esta página es la que vamos a visitar. Y aquí vamos a encontrar los comentarios de alguna categoría. Mis santos, ¿con cuál estaría chido iniciar? ¿Algo mexicano? A ver, le ponemos mexicana y lo primero que aparezca, ¿no? Mexicana. Maduras, dice. Maduras, mexicanas, lo primero que aparece aquí. Son fanáticos de mexicana. Luego sigue Madura. Primero es Maduras mexicanas. Luego Madura mexicana. Y el más popular es Milf mexicana. O sea que las personas mayores de nacionalidad mexicana es la locura en el internet. Si ustedes son una de esas personas que nos está viendo, igual está desaprovechando una oportunidad aquí, comadre. En lugar de andar lavando ajeno. En lugar de andar ahí cuidando hijos que no son suyos. Señora, aquí está la oportunidad de ganarse unos pechareques con el sudor de su frente y de otras partes también. Vamos a decirle. Aquí apareció el de mi suegra y yo. Me tentó y caí. Se ve, ¿no? Se ve, mis santos. Le voy a pasar a bajarle todo el volumen para que no se nos vaya a perjudicar aquí en el video. Se ve que lo tentó porque ya en un hotel ya estaba todo bien armado aquí. Está doña suegra y mi compadre se está bajando a lo que se le conoce como el pozo. Vamos a ponerle pausa porque ya estoy empezando a batizarme con esa madura mexicana. Y vamos a leer los comentarios a lo que vinimos, mis santos. Aquí el primero. Dice, Peterar1966, comenta. Debe de haber sido un momento glorioso para ella. Muy buen misionero al final. Y puso el video. Y puso el tiempo al 2 minutos con 57 segundos a que vea el misionero del 2.57, a ver si es cierto. No solo lo ve por Morbo, él está admirando el acto del yerno. Dice, no, se le echó ganas ahí. No, sí, sí, se ve que sí. No mintió. Buen misionero al final, dijo mi compa. Buen misionero. Ay, mira, le respondieron. Le respondieron aquí. El gato negro 0070. Le respondió hace tres meses. Yo no paro de verlo con el Zoom mucho más de cerca. Dice. Y aquí trae la nacionalidad, papi. El primero, el Peter, es argentino. Y el gato negro es español. Vamos a leer los primeros cinco comentarios de cada video, ¿no? Para no colgarnos tanto. Luego, y tiene likes los comentarios y todo, ¿eh? La gente interactúa para que no digan que esto no es una red social. También es una red social como chingos, ¿no? Y aquí dice. Ah, gato negro es el que subió el video. Ahora ya ve por qué responde, güey. Gato negro es el que subió el video. Y aquí, este, el situars de Colombia. Comenta. ¿Qué edad tiene esa madura? Saludos. Comenta. Y gato negro responde hace un mes. Cuarenta y cinco años, amigo mío. Altos datos. Trenan aquí. ¿Cómo? Uy, aquí está viendo un comentario largo, ¿eh? Desde el Perú. Desde el Perú. Chimuela 26. Chimuela 26 nos comenta. Cuando caché con mi suegra la primera vez, PTM. El día siguiente estaba avergonzado con ella. No podía ni darle la cara. Y mala suerte. A las dos semanas. Viajaron todos de la casa. Vengo del trabajo y la encuentro. Y era inevitable estar a solas. Me sirvió la comida. Y me dijo, tenemos que charlar lo que pasó. Abrimos unas cervezas. Y PTM. Desde ese día, no paramos de tirar. Historia con final feliz del Chimuela 26. Altas historias de amor y de infidelidad aquí. Tenerte de username. Necesita una mujer. Y en una página porno, pues ya es... Ya es mucha urgencia, ¿no? Ya es mucha urgencia. Vicente dice, mi compa, así quiero comerme a la mía. Es mi mayor deseo, mi suegra. Es una mamá este güey. Y vamos con el último, que es un mexicano, uno de la raza. El AlexPiloto03. Vamos con el comentario del compito AlexPiloto03. Dice, mi suegra está que se cae de buena. Y la quiere... Cuando se queda en casa, escucha cómo trata a mi mujer como... Y nos espía. Una vez nos encontró. Y mi mujer me estaba mamando, la verdad. Desde ese día, le traigo ganas. Pero no me animo. Hay gente que abre aquí su corazón. Más que comentarios cachondos. Nos encontramos en esto que... Sí, como ven que varios abren su corazón y dicen, sí, yo también. Sí, dice, güey, yo también, compa. Y a ver qué le comentaba. Porque dice, dos respuestas. Ya nos despedimos de este video con esas dos respuestas. El cachondo le respondió. Le respondió la página, cachondo y discreto. No, 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 salta las descripciones. Cachondo y discreto. ¿Tú cómo te denominas cachondo y discreto, güey? Nada más. Cachondo y discreto le responde con cinco likes. Amigo, si tu suena dices que los espía es por algo. Hasta luego. Todos tenemos un copo así que es el que... Todos tenemos un copo así que es el que te picurán. Ah, pues, échale, aviéntate, carnal. Dice, cachondo y discreto. Amigo, si tu suena dices que los espías es por algo. Lánzate. Empieza con toqueteos. De menos a más. Si te imaginas cosas, ella callará las ganas que te trae. Suerte. No, mamá. Cachondo y discreto. Si tú estás viendo este video, cachondo y discreto. Quiero que seas mi amigo, por favor. Quiero que me escribas por Instagram y seas mi amigo, mi querido cachondo y discreto. Y vámonos por el último comentario de esta respuesta. Es el suertudo por diez. Y creo que es bastante suertudo porque su foto de avatar es una porronga de bastante buen grosor, bastante buen tamaño. Y una banderita de México también. Así que los tres mexicanos aquí como que se encontraron y dijeron. Hay que apoyarnos. Hay que apoyarnos. Y nosotros suertudo por diez. Dice, Alex, ya estás en el punto que ella te va a dejar que te... Alex, ya estás en el punto que ella te va a dejar que te las cosas... Que te las cosas... Me imagino que escribió mal. Que te la... Solo acércate, acaríciala hasta que se caliente y comienza a tocarla. Verás que ahí se dejará. Hijos de su puta madre. No, no te estás metiendo un pedote al buen Alex. Y ponla a que te la chupe. Sí lo hará. Dice, te lo asegura. Te lo aseguro, suertudo por diez. Ya, no mames. No mames. Altos comentarios, eh. Altos comentarios aquí, bandita. Si quieren una parte dos hasta la parte cien de este tipo de videos, ustedes díganos y los vamos a seguir haciendo, eh. Vamos a seguirlo haciendo. Nos salimos de esta página. Y vamos a buscar otra de esa misma categoría de maduras mexicanas, ¿no? Le vamos a continuar acá en la búsqueda. Vamos a ver algo que se vea bien mejor. Uh, aquí hay una señora que se ve muy, muy señora. De las señoras que se ve que te hacen unas buenas tortillas a mano. La clásica, la clásica señora que bien podía ser la que vende quesadillas ahí en tu, en la esquina de tu chante. Y se llama el video con 1.3 millones de visitas. Lo subió el canal Alcojo y se llama Mi P*** y su Vicio. Volumen 1. Que por la miniatura del video imagino que su vicio es la porroga de la doñita. Vamos a darle play, a ver qué tal. No, si es muy doña, güey. Es un momento de intimidad donde todos nos atrevemos a cosas que no haces cuando estás entre multitudes. Procede a pegarse unos chicles en el pelo. A leer los primeros cinco comentarios que nos aparezca. Que el primero es de un mexicano con 12 likes. El buen Ferruco, el Ferruco 77, dice... Sí se ve que el hocico y el culo le apestan igual. Ah, güey. Ah, no mames. Y el Alcojo comentó, el dueño del canal sí. Dice, no manches, güey, respeta a mi señora. Dice... No es de 2018, sin suscriptores, ni acceso a tu perfil. Habla más la solitaria envidia. La neta te compadezco. No tienes mujer a la que le vuelo el hocico o el culo. ¡Mírate, mírate! Y miras qué rico le apestan a esto. Ah, no mames, güey. Defendiendo lo suyo, mi mai. Sí, ya va. Uno defiende a su dama a muerte y el Alcojo es el ejemplo de ello. Se enfadó, aquí hubo el altercán. ¿Ya le respondió el güey? No, ya le respondió, sí. Ya le temblaron las chichis, dijo, sí. Como que le pegó si está solo acá. Le voy a dar like, le voy a dar like al comentario de Alcojo. A los dos, güey. A los dos, a los dos, a los dos. El otro me hizo reír de él, el otro. Pero yo también le voy a dar dislike porque faltaba el respeto, sí. Luego viene otro mexicano. Aquí, como se ven las banderitas, puro mexicano está comentando. Crixus85, dijo hace un año. Neta, casco de doña. ¿Qué pedo con estos güeyes, güey? Güey, pues si no te llama la atención para empezar, no le das click, güey. Si no te llama la atención a la doñita, güey. No, si ya entras y la ves luego luego, te sale. Sí, no me la tienes, no comentas, güey. Pero le dio coraje que está bien cachondo y dijo, puta madre, pero no va por ahí, mi Crixus. No va por ahí. Dice, la neta, qué asco de doña. Le había apestado el hocico bien culero y la p... Y la p... Les digo. No me la cogía ni con un prestado. Es que mucho talento. No, es que no, te voy a dar dislike. Me hiciste reír mucho, carnal. Se pasó el organismo. Y acá, mira, al cojo responde. Sacando, sacando el pecho por su dama, poniendo el pecho a las balas. Dice, jajaja, mira quién habla. Alguien que no tiene comentarios ni actividad. Mejor cállate el hocico, le dice. Y aquí había habido comentarios de esos que queríamos ver, chingo. Ya nada de güeyes, los güeyes, este... ¿Cómo le dicen? Los areneros, ¿no? Los que nada, se están tirando mierda. Aquí no hate, güey. Aquí están haciendo el amor. ¿Para qué traen hate? Ya llegó el buen Taus SD que dice. ¡Elas señoras son las chidas! ¡Les das por culo hasta que te canses! ¡No mames! Y otro güey, otro compañero que esté bastante molesto. Igual de México, Johan8104. Guácala, pinche viejilla, está re culera. Haz molen que está. Ni se me pararía la verga de lo fea y mal hecha que está. Puro insulto a mí, Johan. Hay que tener más respeto con las damas y con el trabajo ajeno. ¿Por qué su trabajo acá del buen alcojo? Por algo se pone tan al pedo. Pinche Johan de México. Y el último comentario de Guatemala. Acá, el Evil Lord 2014. Hace tres años y ya bastante tiempo. Dice, toda vieja y no se le quitó lo puta. ¿Cómo habría sido de jóvenes? Nos despedimos. Nos despedimos de este videazo con el Evil Lord 2014. Ah, tiene una respuesta. Una respuesta. Es del alcojo, ¿no? Sí, sí. Ah, no, no. Ya no es alcojo. Ya es el agente cobra de Chile. Dice, bueno en la cama. Dice el señor. Reconociendo. Gente, te voy a dar like mi querido Evil Lord. Y mi queridísimo agente cobra. Te voy a dar like. Los buenos comentarios. Aquí hay de todo, ¿eh? Ya vieron que los comentarios de las... Hay de todo. Hay los... Los que tiran hate kills en todas las redes sociales. Te las vas a encontrar. Háganse la idea, mi gente. Y los güeyes románticos. Los amantes de la damita. Este... Los que se imaginan como acá el buen Evil Lord. Que echan a volar su imaginación. Y dice... Todavía que no se le quitó la puta. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido de joven? Figúrense nomás. Vamos a continuarle. Y a buscar otro videito. El último en esta categoría, mis santos. Porque nos ha dado buen material. El último en esta categoría de maduras mexicanas. ¿Qué hagas a la neta estos videos, mi gente? Este... Aquí es un gran plan, mis santos. Teniendo un pulquito de Don Polo. Pulquito de piña con apio de Don Polo. Leyendo tantas... Tantas cosas que nos alegran el día. Que por cierto, si ustedes no han visto el video que hicimos de los pulques de Don Polo. En la mera Jarpita, la bella. En el mero barrio. Aquí les dejamos una tarjetita. O el link en los comentarios, ¿no, mis santos? ¿Cuán las dos? Sí, los dos. Se las dejamos para que vayan a verlo. Los pulques de Don Polo. Lo grabamos allá con mi señora, la Evis. El buen Santos y yo fuimos a cotorrarle por allá. Se puso de poca madre. Vayan a verlo. Y si les queda cerca el barrio, vayan a los pulques de Don Polo que están de pocas pulgas. ¿Otro pedo, va, mis santos? Sí, en Chile, sí. Yo creo que es de los mejores curados. A los mejores curados que he probado. Ya les tengo harto cariño, güey. Gran lugar, pero a lo que vinimos, ¿no? A seguir con este videazo que si les está gustando. Suscríbanse, manita. No les cuesta nada. Ya saben que al medio millón de suscriptores vamos a subir el especial de comedia. El primer especial de comedia que voy a grabar. Para que nos ayuden suscribiéndose, dando like al video y comentando. Si van hasta ahorita del video, póngale hashtag Tim Alcojo. Que es el que defendía a su señora. Sí, sí, sí. Tim Alcojo, todo junto. Lo van a ver en el comentario que apareció ahí. ¿Cuál es su... O la gente... Agente Cobra. No, la gente Cobra. Tim Agente Cobra. Porque la gente Cobra sí dijo algo respetuoso, güey. Tim Agente Cobra. Es lo que vamos a comentar si van hasta ahorita del video. Suscríbanse, nos hagan así. Y la vamos a continuar con este otro de Maduras Mexicanas, mis santos. Hay que buscarlo no por la imagen, sino por el título, ¿no? Uno que llame la atención. Y el canal se llama El Encantador de Perras. Video de 7 minutos. 2.4 millones de videos. Eso me sorprende un chingo que ninguno baja de los millones aquí, güey. Aquí ha de haber una cantidad de dinero que nadie está... Que todos están ignorando, güey. Sí, diario, güey. Dere Chairas, güey. Dere Chairas. Sí, diario. Los videos de los... Así sea más fan de un canal. Sí, güey. Dere no te los rifas, pero si tienes la oportunidad. Y diario te echas una Chaira, pues aquí está a la mano, güey. Yo luego me los dejaba. La micha donde lo terminaba, güey. ¿El video? Lo pasaba, güey. Y ya para la otra, para el otro ramo y ya lo seguí. ¿Como serie, güey? Como cuando te echas tu serie. Ya te acordabas cuando... Ah, yo tenía un video pendiente. Dije, ahorita vengo que fue... Sí, nada, tengo hambre. Ahorita abajo. Vamos a darle a este del Encantador de Perras, que su título es Embarazo a la esposa de mi amigo cuando se va de viaje de trabajo. Desgraciadamente la realidad de muchos mexicanos, de muchos mexicanos trabajadores, en su mayoría traileros, aunque se van a la Unión Americana a buscar nueva oportunidad. Llega el vecino, el compadre, agarra vulnerable a la señora y le da hasta por debajo de la lengua, como diría el doctor Alfonso Morales, ¿no? Y se ve un escenario bastante chido, güey, bastante chido. Como el cuarto de cualquiera de nosotros acá. Figuras de acción a un lado, el buró es como un anaquel de tienda, güey. Hay cajas de esas que venden en la horrela de plástico, güey, con cosas amontonadas. Aquí, como podemos ver, se están dando... Está viendo, no lo duro, sino lo tupido, como dirían en el argot luchístico. Y la están sometiendo hasta llaveo. Estamos viendo llaveo contra llaveo. Hasta que se liberó y no se rindió, vamos a darle a lo que vinimos, gente, a leer los comentarios. Vamos a leer los primeros. El Oso1944 de México, dice... Te mamaste con tu nombre de usuario, el encantador de perra está chingón. Hay que darle like al oso, güey. El buen oso, güey. El Kenovias de la Unión Americana, al parecer sabe bastante español. Kenovias, se llama su canal, hace 10 meses comentó... Qué rica, para darle una doble penetración. Como que ese güey, ese güey se imaginó ahí. Así como el avión puesta, güey. Tuviste, no sé cómo se llama esa posición, que el señor está abajo, la muchacha arriba. Tú te sabes nombres, yo no me sé nombres, güey. Pura práctica, güey, pura práctica. Como que ese güey se la jaló varias veces ya para comentar esto. Y él imaginándose arriba. Dice, hay un espacio ahí que se está desaprovechando, güey. Ahí puedo entrar yo y vámonos. Le tapamos todas las fugas que tenga la doñita, ¿no? El Junior McLean. Junior McLean, internacional, por el mexicano. Dice, está hermosa, buenísima. Aquí hay más reconocedor, ahí se ve ya. Ya menos hate y más amor de este lado. Celeste Delgado, Celeste Delgado de Perú. Dice, hace tres meses comentó... La esposa de mi amigo se me insinuó y me dijo que quiere irse de viaje conmigo y pasar la noche y que le haga el amor toda la noche. Ella es joven y guapa, pero no sé qué decirle a mi esposa para ausentarme un par de días. Conoce mi trabajo y no tengo familia ni amigos en provincia. Se escucha, va a haber grandes apuros por esta aventura que quiere aventarse. Digo, comentó a ver quién le decía. Sí, y hay dos comentarios, los leemos una vez, a ver qué consejos le dieron. El Diablo123 de México. Y su foto es un perrito, la foto de mi perfil es un perrito. Dice, no pasa nada, amigo. Tú solo dime cuándo y mientras tú atiendas a la esposa de tu amigo, yo atiendo la tuya. Y todos contentos. La exote, güey, la exote, güey. La exote, y aquí no hubo risas, ¿eh? Lo dijo en serio, güey. No pasa nada, amigo. Tú solo dime cuándo. Y mientras tú atiendas a la esposa de tu amigo, yo atiendo la tuya y todos contentos. Una, le están dando una solución bastante. Él va a ser infiel, que le da chance a la señora. Va a ser una relación abierta, mi querido Celeste Delgado. Si va a ser una relación abierta, te dan chance a ti, señora. Pero también dale chance a que se chinga el Diablo123, güey. Y aquí el huicho, igual de México, dice, dile que salió un trabajo de emergencia y no te preocupes. Alguien se haría a cargo de ella. Sancho Clos. También la, güey, güey. Sí, esto es chido que, mira, le dan, güey, date grasa, pero también le dicen, tampoco te quejes, ¿no, mi mai? Solo queda uno más. Este se pasó de volada porque estuvieron buenísimos, ¿eh? El Maus27Z hace diez meses dice, me gustaría poder conocerle, con eso nos despedimos. Así que le cambiamos, yo creo, de categoría, mis santos. Y vamos a continuar con estos divertidísimos comentarios, divertidísimos comentarios los de... Mis santos, este, no echamos a esta categoría, ¿qué sientes que puede darnos bastantes comentarios agradables aquí? 16 Romano, deos. ¿Qué será? Es uno de chaparritas. ¿Aparece? La chaparrita, Luisa. No, de chaparrita, no de nandita, de chaparrita. Te voy a decir las categorías que hay, chaparrita, chaparrita nalgona, chaparrita culona, chaparrita mexicana. Mexicana, para que aparezca en español, ¿no? A ver, vamos a darle, chaparrita mexicana, güey. 119 mil vistas, de papá charly 95, linda chaparrita, no se llama el título. Vamos a ver si hay comentario, aquí si hay comentario, vas a ir uno. Ah, Elías, 19, 74, con foto de porrón en su perfil y es mexicano, dice. Hola amigo, mis felicitaciones por las perras divinas que te coges. Muchas gracias por compartirlo, agradecido, agradecido a mi compa. Vamos a darnos otros dos videos, este, de acá. Este tiene 4 millones, 20 minutos, ya debe tener aquí varios. Lo subió el horny cupul jf y dice, se la meto a mi p*** con traje erótico y jime súper rico, casi nos cacha. Te contó toda la historia, te resumió, te hice una sinopsis en el puro título. Te contó todo, es lo que me gusta de los pornochas mexicanos, que dicen, güey, pues aquí ya, pa, que vas, ¿de qué va? ¿De qué va todo el video? Pero 46 comentarios tiene este, vamos a ver qué nos dicen por acá, ¿no? El primer comentario que tiene más likes, 139, dice, nspkdark, mientras ven Harry Potter. Me imagino que me olvide estar viendo Harry Potter, a ver, vamos a comprobarlo. Ah, sí, efectivamente la tele se ve que está Harry Potter. Este, tiene un comentario esa respuesta, dice, como debe ser, dijo, me presento, soy la verga. Arroba, me presento, soy la verga, mexicano. Él tiene foto de perfil, bastante valiente. Es de los pocos valientes que tiene su foto. Dice, como debe ser XD, a huevo. Abajo, foto de Goku, y dice, BGLMX98. Me estaba jalando a gusto, hasta que escuché de nuevo cómo nombró el profesor Oracle a Ron Gusto Berte Valenvi. Como que algo de un discurso de Harry Potter. Yo nunca he visto Harry Potter, pero me imagino que eso se refería a mi compa. Y el comentario al Goku le dice, el Hot Coffee GTA. Güey, creo que la voz es la de Slayer 360. Como que se van a convertir. Mira, para que vean que aquí admiran el arte, mi gente. Aquí no vienen, aquí nada más por ver la cachonería. No, el video dura 20 minutos. Hay bastante actividad física vigorosa. Estos güeyes se centran en el arte, en la película. Vamos a darle sus likes a estos carnales. Y luego dice, Marranaja. Marranaja, que al parecer por la foto es una chica que está en Pinacates, mexicana. Marranaja, dice, yo quiero un novio así. Estoy como mis pelos en Instagram. Está verdad. Y no, aquí ya tienes cinco comentarios. Le dejas eso, hija. Mi marranaja. Le dejas eso a unos güeyes chaqueteros que están viendo aquí en los comentarios que hayan. Esos güeyes en corte. No, los que comentaron. Sí. Los que... Y este, mss, si la quieren seguir, mi comadre, porque ella lo estaba poniendo aquí por algo, porque le gusta que la sigan. mss.pelos, es su Instagram, para que ustedes vayan a seguirla por allá y ya nos van a capturar cómo está el desmadre en esa cuenta de Instagram. Aquí las cinco respuestas, vamos a leerlas, mis santos. El lechero 402, dice, a la orden, a la orden, viejón. Este, el ecpad 86, dice, de dónde eres guapa, si gustas, aquí estoy yo. Luego, luego salieron los valientes, ¿eh? El, Alucard, diecinueve, ochenta y dos, treinta y siete, mexicano, dice, yo, amor, puedo ser tu novio. Este güey es marroma. Like, güey, uno. Pero todos le dieron dislike, ¿sabes qué? Hace el güey que le dio dislike parejo a todos, güey. El Cachondo, ochenta y siete, cero, cuatro, dice, falta de confianza, corazón. Uy, hacer crecer nuestros canales con nuestros videos. Ay, güey, o emprendedor, mentalidad de tiburón y cachondo acá. Como su nombre le indica, el Cachondo, ochenta y siete, cero, cuatro. Y, por último, otro mexicano, aquí comentó puro mexicano, sé que los mexicanos andamos bien buscando nada más víctima, güey. Dice, Dax, dos mil uno, polla a la orden. Cuatro palabras, conciso. No faltó al respeto, nada más dijo, aquí está, polla a la orden. Y el último es una peruana, o peruano, no sé, peruana, pero tiene la foto de una, de un, de un fundillito de, de dama. Y dice, ¿y por qué no le das por el culito? Está que pide a gritos. Se ve que quiere que seas más creativo con ella. Güey. Es de esos tíos que se dice, ah, se ve que, ese morro que dice, mira ese morro cómo va, se ve que ni se la sabe coger, se ve que son esos tíos, ¿no? Eh, vamos a, ya se fueron los cinco comentarios, cumplimos con los cinco. Vamos al último video, último video, mis santos. Esa misma sección, ¿no? Se ve que hay, hay bastante material. Vamos a darle vuelta a la página y, este, Chaparita Golosa de Nesa número dos. El título es Chaparita Golosa de Nesa número dos, lo subió Litter 01 y el video dura ocho minutos. Casi el millón de visitas tiene 821 mil visitas. Vamos a darle, se le da play aquí a mi, a mi comadre. Y vamos a la Chaparita cómo está, dándose sus, este, sus meneitos, ¿no? Está dándose el, el meneito. Otra position, vamos a darle pausa, igual una casa muy mexicana, cortinas que son una sábana, eso es, eso es muy clásico. Una sábana de figuritas que la pones de cortina para que no te, no te espien los vecinos. Y vamos a continuarle aquí. El primer comentario, mexicano, de aquí puro, mira, pura bandera de México, aquí comentó puro mexicano, güey. Ya por ser el último nos lo vamos a echar todos, mira. ¿Alguien más vio al bebé del minuto 611? A ver, vamos a ver si es el minuto 611, vamos a ver. Ah, sí, sí. Se pasan de verga. Este bebé dormidito al lado, mira, mis santos. Respeto para el bebé. ¿Y si te voy a decir mi slitter 01, güey? Respeto para el bebé, ma. Y ustedes hagan sus fechorillas, lo que tengan que hacer, nadie se le juzgue aquí. El Pemu993 dice... Pase el contacto para yo también echármela. ¿Ves que siente que acá hay que... Ah, sí, carnalo, dale, date grasa, güey. Este es su contacto. Y un güey aquí, el Ryu2906, ella es de la unidad Soli. Como que la topa con la chaparrita, güey. El Ryu2906, ella es de la unidad Soli, dice... ¿Quién de Nesotexcoco? Vamos a coger un güey. Ah, güey. El último comentario con el que nos despedimos, mi gente. Dice aquí, el Tapis69, hace dos años comentó... ¿Alguien sabe de una señora madura de más de 50 años? Pase el dato para pasar un buen rato. Dice, güey, respetuoso aquí. Si alguien sabe de una mujer madura de más de 50 años, respóndale aquí a mi buen compadre del Tapis, para que diga, para que le caiga algo, porque se ve que anda bastante seco, bastante seco mi compa. De todo tipo de comentarios podemos encontrar aquí, ustedes lo vieron, mi gente. Aquí en la página 16 Romano de Os, hay de todo tipo de videos, de todo tipo de comentarios, para todos gustos. Así que ustedes, si ustedes conocían alguno de los videos que vimos, y dicen, ah, ya he visto ese o algo así, déjenoslo en los comentarios. Si ustedes quieren ir a comentar en los videos que aquí les dijimos, vengo de parte del Instaparast, ustedes también, este, vayan a comentarlos, y ahí nos dicen qué pedo nos etiquetan con una historia, ¿no? Acá, que no se vea nada cochino, que se vea acá el comentario de los compas. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si quieren más de esta sección, bueno, no pensamos hacer una sección, solo fue un video que se nos ocurrió al Santos y a mí, pero si quieren más, aquí que le estemos leyendo los... Ah, mira, apenas alcanzó, se nos apagó la compu, güey. Si ustedes quieren más videos de estos, leyendo los comentarios de las películas, tres taches, ustedes díganos, y aquí nosotros nos los vamos a rifar, mi gente. Ya se la saben, comenten, dejen su like, tóquenme la campana, porque si no me toca la campana, no les avisa cuando hay un nuevo video. Suscríbanse, al medio millón de suscriptores les vamos a subir el especial de comedia. Próximamente vamos a estar haciendo el tour interdelegacional, un show por cada delegación de la CDMX, ahí los quiero ver, cabrones, para que estén acompañándonos en esto, que va a ser mi primer especial de comedia. Algo que vamos a hacer con mucho cariño para ustedes, mi gente, que venimos chameando desde hace más de cinco años. Así que acompáñennos, bandita, nos queremos ver por allá, y si ustedes, si tienen tiempo, comenten acá nuestro video, y comenten los videos de la chamba de estos compas, y si quieren una segunda parte, que nos comenten, ¿qué, mis santos? Si quieren segunda parte, polla a la orden, polla a la orden, como mi compa que comentó, un gran comentario acá de mi compadre. Muchas gracias, bandita, por acompañarnos, gracias por ver este video, y ya se la saben, síganle echando el certificado de humildad. Mis santos, ¿qué le quieren decir a la banda? Pues que vayan a comentar a la página, el estiquete, ¿no? Eso es todo. Y también una buena paja. Paja salud de este video. Y si quieren ver más videos, aquí les dejamos unas tarjetitas para que vean otro, para que sigan el maratón, y vean nuestro contenido, mi gente. De un lado les vamos a dejar el de los pulques de Don Polo, que ya lo mencionamos, y del otro lado, ¿cuáles dejamos, mis santos? El de las miches, igual de calpita. Va, va, puros de la calpa, aquí para que se los rifen, manda. Cámara.